¡Bien! ¡Bien! Con un ace directo. ¡Ya la cara se lleva la vida! Si lo logramos derribar a Benkai... Buena orbe de ralentización, pero me parece que lo voy a insultar. Va a buscar la info de King. Llega con la Stinger a descontar. Levanta la pantomita. ¡Bien! ¡Guardia! Silla de ruedas para Forsyck. ¡Bien! ¡Bien! ¡Guardia, que no perdona! Cuida la retaguardia y encuentra la triple baja con el Tour de Sports. Dejando a Davai, un ob 4. 69 de vida para el asiático. Con la espalda colocada en plataforma ¡Espera, Menzer! Y con la marcha al sentencia La ronda le vía tan repunta La partida es el punto número 9 Cuatro para tres, cuidado con Benkai Que tomó rápido, base defensora Los otros dos vienen por la retaguardia Donde espera Tacolilla ¡Cuidado, muchachos! ¡Qué bonito! Definitiva que le da la nada ¡No hay nadie! Llega un guangue y llega la nuestra por parte de Shaiki Que se queda desde atrás Y mira, Jinx, lo que hace, se mueve Menzer desató, la eliminación me puesta Es un 3 para 2 el diffuse Que comienza a darse 3 para 1 ¡Venco! ¡Se lo elimina! ¡El primer mapa en nuestro! ¡Es para la Levianeta! Bien, bien, bien Leviathan se pone 1 a 0 en la serie Ganando 13 a 8 con el subcampeón de la segunda Masters Leviathan empieza a hacer historia En este campeonato mundial de Valorant ¿Puedes decir esto? Estás hablando de rondas muy importantes Rondas que definen ventajas Y por fortuna, Leviathan La sigue amagando La sigue amarrando muy bien Y ahí está Shai Y la fuente de su poder Su almohadita Detrás de su silla Queda todo Azul como muy feo Pero alcanza para matar Dejan a Taco 1v3, 1v2 Dale Taco 180 grados de Taco En esta ronda Anoche Lo vio, lo vio, lo vio Se puede Cuatro balas ¡Cuatro balas! ¡Tacoalilla! 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 Clutch master 1v3 No hay problema Dice la Sky de Taco Desactivación Y nos manda el cambio De lado 6 iguales Y dejaron A un Forsaken Que no pudo desarrollar Su ronda Se quedó todo el tiempo En esta zona Spike sigue tiqueando Forsaken Limpiando ángulo por ángulo Ya lo escuchó Shai Va por la primera mitad Rompele la cara Shai ¡Bien! ¡Cuatro K! ¡Nunca tímido Shai! Clutch master Saca el conejo De la galera Las bajó la manga Gracias Shai Gracias por el Clutch Le da vida Le da oxígeno Dale bieneta Punto número 8 Para los nuestros Es una bestia Es una bestia Shai Es un animal del pegue O sea Tres eliminaciones así Poder definir una situación de Clutch Así de sencillo Es tremendo Es tremendo Ese chico Es un joven Tiene 17 años O sea Es una locura El limpiar lentamente Se viene el plantado Qué peligro Qué miedo Qué temor Falla sísmica Que termina cayendo ¡Viene el primer duelo! ¡Shai Codelice! ¡Cinco liberaciones Fabián Usdario! ¡Qué locura! ¡Qué realidad! ¡Qué pega Shai! ¿Qué es Shai? Más Shai ni que nunca ¿Qué pone este muchacho? Ve lo que hace Ve lo que hace Se lleva uno Encuentra al otro Juega tranquilo Una tercera de un Jin Que estaba dando dolores de cabeza Llega otro por el teleport También tengo para ti Y al final Definiendo aquí De forma tranquila Con el Golbang Hace Hace que Alex Se vuelva loco Y diga ¿Por qué? ¿Contra qué demonios Estamos jugando? La oportunidad De aperturar los cielos De lanzar su ulti Y limpiar un espacio Garantizar Un lugar Dentro de sus ejecuciones O Guardarlo al final De la ronda Si quiere Y poder hacer Simplemente Un post plant Muy Muy fuerte Vamos a ver Cómo lo juegan Jink Jugando con el cuchillo Ganando información Detecta la presencia De esta colilla Se viene el arranque A preparar Las carcasas de pintura La cara Lo elimina Jink en el suelo Viene entonces La utilidad Torseguen avanzando Le va a tirar Raul En la cara Va a tener que estar Y corriendo Maldon Tiene la vía de Mikai Es un 5 para 2 Jink se lleva la vía De Malfrick Queda solo Davai contra la levianeta Vamos Leviathan Vamos Leviathan Vámonos a Playoffs 5 para 1 30 segundos Bien ¡Bien! ¡Anderson! Nos lleva a Playoffs ¡Vamos! ¡Vamos Leviathan! Enruge El monstruo mítico Y nos llevamos Al segundo lugar De la Masters pasada ¡Eh! 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 Sin dropear un pistol Sin dropear un mapa Latinoamérica Leviathan Es el primer clasificado A Playoffs Del campeonato mundial De Valorant Festeja a Onur Festeja a la levianeta Latinoamérica Está en Playoffs ¡Qué voz! ¡Vamos Lale! ¡Vamos Lale! ¡Vamos Lale